para la playa, para curarte el alma, cierra la pantalla, abre las medallas, todo en el Caribe, viendo tu cintura hola, 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 muy buenos días, muy buenos días mi gente, cómo están, cómo están qué me cuentan, qué me cuentan mi gente, por acá, por acá estamos, a la entrada de Gotera en la entrada de Gotera, aquí en un punto de sanitización, que la alcaldía está llevando a cabo a esta hora de la mañana, así que así está el ambiente en San Francisco, Gotera todos los carros que pasan por esta zona, tienen que ser sanitizados, ahí podemos ver a miembros del CAN, miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, que están llevando a cabo esta sanitización, acá en el departamento de Morazán, específicamente en San Francisco, Gotera, aquí estamos por la zona del cacerío Los López, así que así está la situación en Gotera, a esta hora de la mañana, así que muchos, muchos saludos a cada uno de ustedes por acá andamos, por acá andamos, dándoles un pequeño informe, cómo está la situación acá en nuestro Gotera, ha amanecido, ha amanecido mucho movimiento, mucho movimiento en este día bastante movimiento, bastante movimiento y eso se debe a que a partir de mañana, a partir de mañana, para poder salir a comprar, para poder hacer su diligencia, solo se va a poder hacer dos veces, dos veces por semana, según el número de DUI, así que debido a esa situación es que así son las nuevas directrices, las nuevas líneas, por el número de DUI, por el último, el último número del DUI, el que uno va a verificar para ver qué día le toca salir, pues si esto es con el propósito, ustedes ya bien lo saben, de contener esta pandemia, acá en San Francisco Gotera, este día en Gotera amanecimos con un nuevo caso, así que mucho cuidado, mucho cuidado mi gente, mucho cuidado, mucho cuidado, porque la situación no está buena, no está buena, y debido a eso es que se ha tomado esa decisión, así que vamos a hacer una entradita aquí por la colonia Morazán, tenemos que hacer algo, por aquí también hay otro punto de sanitización, aquí podemos ver a los chicos que están ahí trabajando también, haciendo el esfuerzo, así que sí, así mi gente, así está la situación en San Francisco Gotera, así, así, a esta hora de la mañana, cuando tenemos las 10 y 40, así, así, transcurre la situación en Gotera, lo voy a dejar, lo voy a dejar un momentito, lo voy a dejar un momentito, para mientras hago una pequeña diligencia, señoritas, con el poder de Greycore ¡Muy sin mi llanta! ¡Muy sin mi llanta! ¡Muy sin mi llanta! Mira que yo andaba buscando a una chica como tú, que se mueva sexy a la compañía ¡Esa es la bandolera! Que cuando llegue a la disco se torna un revolucionio y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica, sexy fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te veas a mirar? ¡Bum, bum, básica, sexy fantástica! ¿Cuál es la técnica pa' que te veas a mirar? Bum, bum, básica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te vea esa rica? Bum, bum, básica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te vea esa rica? Yo quiero un canto de ese arroz con pollo El pantalón apretado que se le marque el boy Llegó tu criollo, yo siempre la apoyo Un tour europea, entonces yo me desarrollo Y daré duro en pie que conmigo se irá Ella sabe que doble con esto se la comerá Que en casa se quedará, que en toda pasará Se va con mi novio, pero volverá La chica bombástica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te vea esa rica? Bum, bum, básica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te vea esa rica? Bum, bum, básica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te vea esa rica? Bum, bum, básica, sexy, fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te vea esa rica? ¿Quieres hacer maldades? Aquí todo se vale, lo que estoy esperando es que te respales Tú quieres que la hagas, retira las señales, lo quieres duro Pues le meto un swing completo, el party repleto En lo oscuro y todo discreto Luego lo que tú me digas, baby, lo prometo Pégame ese bumper que yo le someto Dime mami, oh Vacilando en el party Vacilando en el party Se prenden conmellas como un tsunami Yo soy su papi y en mi casa hacemos el party Mira que yo andaba buscando una chica como tú Que se mueva a hacer si el bailar Que cuando llegue a la disco se forme un revolú Y comience todo el mundo a mirar La chica bombástica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te vea ser rica? Bombástica, sexy y fantástica ¿Cuál es la técnica pa' que te vea ser rica? Bombástica, sexy y fantástica Así que continuamos, continuamos, mi gente Continuamos aquí, seguimos, seguimos, seguimos Con la zona de San Francisco Gotera Ya ingresando Ya entrando acá en la colonia Morazán Así que así está la situación en San Francisco Gotera En este día pues que ha amanecido Ha amanecido con una presión social Una presión psicológica a nuestra gente Ya que como les decía pues Se van a cerrar Se van a cerrar todos los municipios Todos los municipios van a ser cerrados Prácticamente ya no va a haber ingresos De un municipio a otro Porque estas dos semanas son bastante intensas Estas dos semanas son bastante complicadas Y así que por nuestro bien pues Se ha tomado a bien hacer esta Este cierre de todos los municipios Eso fue lo que anunció nuestro presidente El día de ayer Así como nosotros pues Andamos acá Haciendo lo que tenemos que hacer este día Porque la situación como les repito Pues se pone bastante complicada Ya que el virus Como ustedes saben Anda localmente Anda localmente pues Y es bien importante Que podamos nosotros De una o de otra forma Contenerlo Así que amigos y amigas Así está San Francisco Gotera Aquí vamos entrando Vamos entrando aquí por la parte de Lingo Sobre la Alameda San Francisco Por ahí podemos ver El santo patrón de San Francisco Gotera San Francisco de Asís Y así pues así así La situación en nuestro querido municipio Así que vamos a ir a hacerles unas tomas Como está la situación En el centro de la ciudad Quiero decirles pues De que hay un movimiento Bastante bastante fuerte El movimiento Que hay En nuestro Municipio Como que la gente Se está abasteciendo este día Porque ya a partir de mañana A partir de mañana Como ustedes saben Ya va a ser más complicado Va a ser más complicado Poder salir Porque ya solo van a salir Las personas que tienen Acceso Al último número Así que mis amigos Busos, busos, busos Ahí para los que no Se saben el número de Duip Busos con el último número Y pues si No tiene nada que salir A hacer Pues no salga No salga Es mejor quedarse en casa Esa es la mejor recomendación Que les puedo hacer Si no tiene nada que salir a hacer No salga Manténgase en su casita Verdad Solo que sea Importante salir Pues hágalo Pero de lo contrario Mejor Mejor quédese en casa Esa es una buena sugerencia Buena sugerencia Porque uno no sabe Uno no sabe De donde realmente Puede Puede serse Puede infectarse Uno no sabe Con quien anda Con que persona anda Exponiéndose Así que esa es la recomendación Pero gracias a Dios Gracias a Dios Pues aquí en Gotera Pues Estamos Estamos bien Si se puede decir así Verdad Solo esperando Esperando Que nuestro creador Nuestro creador Nos guarde Nos cuide Nos proteja Por acá vamos Por la zona De la ferretería Ferromundo Y hermanos Chávez Así como por el agroservicio Cabrera Que también están sirviéndoles Ella lo muestra con el amor Como cuando yo le di Y en toda la verdad Seguimos 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 Transmitiendo en vivo Transmitiendo en vivo Desde San Francisco Gotera Así 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 Luce Así luce Así luce Así luce La zona De El Calvario Bastante Bastante concurrido Bastante concurrido Por la misma Situación Que se está viviendo Podemos ver Podemos darnos cuenta Que Hay bastante Hay bastante Movimiento Hay bastante Movimiento Así que Así Así está San Francisco Gotera Muchas personas Mucha gente Ha salido este día Mucha gente Ha salido a comprar Por la misma Situación Por la misma Situación Que se avecina Como les repetía Pues el día de mañana Ya La mayoría de gente Se va a quedar Resguardada Porque la persona Que salga Y no tiene autorización Para ese día Pues va a ser detenida Va a ser detenida Y va a ser llevada A un centro Hospitalario Donde se le van a hacer Unas pruebas Y de ahí va a depender Si esta persona Se la llevan Para un centro Para un centro De cuarentena O la mandan Para su casa Es por eso Que es bien importante Que si usted va a salir El día de mañana Tenga mucha Precaución Mucho cuidado Fíjese en su Duy Fíjese que sea el día Que le corresponde Porque de lo contrario Pues no va a poder salir Así que amigos y amigas Pues así Así está La situación En San Francisco Gotera Hay mucho Bastante Bastante Movimiento En este día Este día Se ve que hay Un movimiento Bastante 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 Amplio Verdad Si ustedes pueden observar Pues gente por todos lados Gente por todos lados Porque a partir de mañana También ya no van a poder Entrar de otros municipios A nuestra ciudad Ya eso también Va a quedar Restringido Solo que Alguna emergencia Verdad O las personas Que de hecho Pueden Pueden andar Circulando A los empleados Del ministerio De salud Y a otros Que ya La ley Ya estipula Que hay personas Que trabajan También En En diferentes Instituciones Que Por el hecho De su función Esta gente Están Autorizadas Aquí pueden ver Ustedes hay bastante Bastante Saturación Bastante Saturación De Vehículos Y por Ente De Persona Por la misma Por la misma Situación Que está viviendo Nuestro País Así que Son 15 días De Prácticamente Un encierro Que solo se va a poder salir Dos veces Por semana Dos veces por semana Eso yo creo Que la mayoría De nosotros Ya manejamos eso Verdad Pero no está de más Hacerles un pequeño Recordatorio De cómo Cómo está La situación Así que Por acá Por acá Por acá Vamos nosotros A hacer un mandadito Y vamos acá Por la zona De San Martín Buscando la salida De La salida De la zona norte De Ocicala De Perquín De Chilanga Delicias Ocicala Y Oloaiquín Así que Saludes Saludes Amigos Que no sintonizan Por esa zona Allá por la zona De Jocuaitique De Mianguera San Fernando Torola Juateca Donde También tenemos Un par de seguidores Así que Así La situación En nuestro Departamento Aquí vamos ya Así que Mucha Mucha precaución Aquí hay otros Aquí hay otro Control Y otro Centro De sanitización Donde se puede ver Que Las personas Por ahí Podemos ver La unidad De salud De San Francisco Gotera Así que Podemos ver Que Gotera Se ha amanecido Amanecido Con bastante Afluencia De personas De vehículos Por aquí Está la zona De la mate Famosa 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 Aquí Esta parte De la mate De mucha gente Muchas personas Alguna vez Estuvieron Ahí Ahí En ese amate Pidiendo a Ray Que iban a bañar Al río Que iban Para alguna fiesta Este amate Este amate Tiene mucha Mucha historia Este es el amate De San Francisco Gotera Y pues así 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 luce Así luce Nuestro Así luce Nuestro Municipio Así luce San Francisco Gotera En este día Nosotros vamos a hacer Una paradita Por acá Porque Necesitamos Ahí que Ya la batería De este carro Ya no funciona Y andamos viendo A ver si conseguimos Una Usadita Usadita Así que amigos Y amigas Por acá Los voy a dejar Ahí ya Les vamos a hacer Otro video Pequeño Cuídense mucho Dios me los bendiga Los quiero mucho So